A esta hora en el Mostrador Radio, remesemos la actualidad junto a Fran Castillo y un equipo de atrevidos panelistas. Juntos y revueltos, la conversación política que quieres escuchar. En el Mostrador Radio, información con la independencia que nos caracteriza. Arrancamos el último programa de la semana, se viene un fin de semana, mira como celebran ahí atrás, se viene un fin de semana para quedarse en la casita, viendo películas, yo estaba ver el clásico universitario me dicen por ahí. Así que bueno, se viene un fin de semana largo y yo estaba contenta hasta que hoy día en la mañana me puse a pensar que el próximo fin de semana es 7 de mayo, día de elecciones y algunos nos toca trabajar. Así que tan semana corta no va a ser, pero bueno, aquí vamos a arrancar con toda la energía igual. Estoy conectada ya con Iván Weisman y Alberto Mayor. ¿Cómo están? ¿Me escuchan y me ven bien? Te veo muy bien, te escucho bien. Hola, hola. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dan, un gusto saludarte. Bueno, arranquemos Iván Weisman. Oye Fran, bueno, primero acá tenemos un gran reemplazo de la banca Rodrigo Castillo, que el panelista regular de estos chasconeos de los viernes, yo le digo una mirada a Corea del Centro, Alberto. Alberto está en España y no lo invitamos, no lo invité al voleo, lo invité porque vamos a hablar hoy día un poco en el contexto de la discusión o polémica que estalló por el anuncio de la política nacional del litio, hablar de una cosa que viene, que en el mundo entero lo están hablando y los que no saben y que no lo siguen tanto, Alberto lleva más de un año viviendo en España, Alberto, en Valencia. Dos años estoy, sí. Dos años. Y esto está pasando en todo el mundo, hay una tensión entre el capital y el capitalismo, que está tratando de redefinirse, pero luego con muchas ganas, y la democracia y el desarrollo y lo estamos viviendo acá, y de eso vamos a hablar. Pero antes que nada yo quiero, acá está mirada a Corea del Centro, preguntarle algo que me interesa más. ¿Cómo está Valencia? La conozco, pero hace mil años que no voy, pero sí me gustaba mucho el tema de la paella a la valenciana. Ah, pensando en comida al tiro. No, yo la verdad es que llegamos a Valencia con mi familia sin tener, yo había vivido en Madrid, en Valencia alguna pasada rápida, y la verdad es que lo que me dice la gente que la conoce de más tiempo es que ha cambiado un montón, la ciudad está... es una ciudad turística, pero turística de todo el año, de toda temporada. Tiene invierno y verano llenos de turistas, en la época de las fallas es una locura, es más del... casi el triple de la población. Y la verdad es que es una ciudad que está funcionando muy bien, con un poco con todas las gracias que tiene positivas también el Estado español, con muy buenas políticas públicas urbanas, de desarrollo de las ciudades, la plata tú la ves aquí en las calles, tú vas a Italia que es una economía gigante y en la calle tú no ves la plata, digamos. Está todo bien derrubido, no hay... las aceras no funcionan, digamos. Hay mucho problema, pero aquí funciona bastante bien. La verdad es que es una ciudad fantástica y para comer... Aquí está la huerta, gran parte de la huerta de toda la zona, de varias de las zonas de España, entonces es bien fértil. Hay muy buen marisco, muy buen pescado, muy buena agricultura, muy baja hortaliza, así que la verdad es que es muy, muy bueno. Precios bastante amables dentro de todo, así es que... Bueno, mucho más barato que Chile, sin duda. ¿Es tan así, es tan así realmente más barato que Chile? O sea, salvo el tema de los alquileres, los alquileres son caros en España en general, pero sí es más barato, eso es bastante claro. Oye, yo tengo un cuñado que acaba de volver de Valencia después de hacer su especialidad y lo que más extraña es el tema de las fallas, le hace falta esa celebración anual. Las fallas es como una gran fiesta, una fiesta loal, como el carnaval, como el 18. Sí, es que aquí todas las ciudades tienen una fiesta gigante que a veces dura una semana y a veces en Sevilla dura un mes, o sea, en la mayoría de abril. Son gigantes, no, la verdad es que las fiestas aquí son muy... y además que no tienen problema de... porque las ciudades crecen mucho en las fiestas, ganan mucha plata, porque llega muchísima gente de toda Europa y de todas partes a las fiestas. En la falla viene gente de todas partes del mundo, entonces... No, la verdad es que tiene una ubicación... España está en un momento muy bueno porque tiene una ubicación geopolítica hoy día perfecta, muy muy buena, y la verdad es que es bien interesante. Así que Valencia muy bien. Siempre digo, tomo mi venganza personal, todo bien, salvo el director del teatro de la ópera de Valencia que selecciona siempre cómo asesinar a un autor, cómo asesinar a un compositor, lo logra siempre. Ah, son... ¿Usa qué? ¿Es muy avant-garde, óperas muy avant-garde o hace mal tradicionales? No, es que no hay problema. Yo eso lo entiendo y me parece interesante. Pero otra cosa es que con ejecutantes que no cumplen los méritos básicos, digamos, y con propuestas artísticas que no... de un nivel de postmodernismo ya... Porque una cosa es que sea postmoderno, esté bien hecho, qué sé yo, pero tiene que sonar. O sea, hay asesinos... Al pobre Mozart lo tienen de casero, le hacen unas cosas terribles, entonces... En fin. Oye, una pregunta antes de entrar en lo más aburrido, en la política y economía, pero Valencia, no me acuerdo, ¿es más pueblo, es más ciudad, es tipo Concepción? ¿De qué estamos hablando de tamaño? 800.000, 800.000 habitantes, es una ciudad, tiene de todo, absolutamente de todo. Obviamente no compite con Madrid y Barcelona, pero en el resto de las ciudades de España tiene probablemente más infraestructura y más servicios que el resto, no sé, podríamos quizás descartar San Sebastián, que aunque es más chiquita, tiene muy buena infraestructura. Pero una ciudad con metro gigante, con un sistema de transporte formidable, tiene de todo y con una muy buena gestión en general de la ciudad. La ciudad ha mejorado un montón, han hecho muchas inversiones desde hace 30 años, no es un tema reciente. Oye, ¿y tus hijos ya tienen acento español? No, no, les tenemos prohibido, les tenemos prohibido. Cuando llegan así con acento, les decimos, a ver, a ver, ¿y usted de dónde, de qué país es? A ver, entonces, no, no, somos chilenos. Ah, ya, chilenos, chilenos, ok. Es decir, cuando están con los amigos se les sale alguna cosa. Pero va a ser difícil. Ahora, con los que están viendo esto, en streaming o en audio, quiero decir, Fran hoy día tiene un look muy andaluz, yo creo que lo hizo el honor a... Ah, por el... Ando como el angüeteán. ...el andaluz. La Feria de Abril está ahora a tope, la Feria de Abril está en el momento antes de terminar, imagínense lo que es eso en Sevilla, está la locura total. Me imagino. Oye, ya después de habernos actualizado de la vida de Alberto Mayor en Valencia, entremos a lo aburrido, Iván. Entremos a lo aburrido, Iván. Mira, España tiene que ver. Yo la primera vez que pensé en esto fue 2009-2010. Yo vivía afuera, era general director de la parte de medios de Bloomberg en Europa, estábamos cubriendo mucho el tema de la crisis 2008-2009. Fueron las elecciones de España, nunca lo tengo guardado, lo tengo guardado porque no me acuerdo el nombre del primer ministro que fue elegido, pero en 2009 gana, que era del Partido Popular, gana el Partido Popular y el titular es XXX. Quiero decir zapatero, pero la verdad que no me acuerdo. No, la verdad que los nombres me escapan. No lo puedo decir zapatero porque es del Partido Social de la oposición. Pero bueno, gana y dice el titular del país de España, dice, por decirle algo, mayor, gana con la mayor cantidad de votos en la historia de la democracia española y con el menor poder en la historia de la democracia española. Y después en el escopeta, la bajada era por que en ese momento cada cosa que quería hacer el gobierno español con temas de presupuesto venía al Banco Central Europeo o los mercados mismos le subían las tasas a 9% que era imposible financiar y el gobierno tenía que echarse para atrás. Cualquier política económica, ya sea entre el mercado y el Banco Central Europeo, entonces ahí había una tensión entre democracia o soberanía, si uno quiere decir, no, nacan pop nacionalista o volar, y el capital que se mueve con sus propias reglas, ¿no? Entonces, esa conversación ha tenido nuevas manifestaciones y ahí estamos con lo del libro. Yo acabo de dar un poco de opinión, no soy experto en libro, pero entiendo bastante de minería, me he leído lo que ha salido, lo he reporteado. Bueno, uno puede decir que se pueden hacer cosas mejores siempre, pero con lo que se sabe hasta ahora, tenemos la reacción que ha sido como la historia de Chile, de la transición o de la democracia. Los de afuera con bastante más pragmatismo y benevolencia y acá, en menos de media hora, los tres grandes gremios de Chile, más o menos que se viene el comunismo. ¿Cómo lo hay de afuera? A ver, primero, lo que tú describes es el momento en que entra Rajoy, Mariano Rajoy, y entra en un momento muy difícil, y tiene que ver con lo que voy a terminar. Entra en un momento muy difícil porque justo había estado la crisis del 2008, y la crisis del 2008 a España va a golpear horriblemente, del 2010, 2011, 2012, realmente horrible. O sea, fue un cambio muy radical. Básicamente porque la crisis afectaba mucho al sector inmobiliario, y el sector inmobiliario en España es muy, muy importante. No solo es importante como industria, ojo. Es importante porque la sociedad española es una sociedad de pequeños o grandes, pero de propietarios de vivienda. O sea, aquí en todos los centros de ciudades tienes varios estudios de abogados que se dedican solo a herencias, porque es muy normal recibir herencias. En Chile no es normal recibir mucha herencia. En España sí. Entonces, y obviamente esos departamentos, las casas normalmente son departamentos, habían aumentado muchísimo su valor y de pronto se desploman. Entonces genera una crisis, hay una crisis social muy grande, que es la que genera la crisis del 2011 en España, y que abre la puerta a una serie de problemáticas sociales y a cambios políticos, en fin. Bueno, esa relación de intemperie, de alguna manera simbolizada por los textos de Stiglitz en Economía planteando el problema de la globalización, diciendo que hay tres salidas, la salida, yo sé que vamos a hablar después de eso, pero la salida tipo Las Vegas, sigamos apostando, estilo Milley, está la salida proteccionista, que en este caso está representado por Trump, que es llamativo, pero está representado por la derecha, y está la salida de, sí, globalizar, pero con protección social, que es la salida socialdemócrata, en fin. Bueno, en todo ese proceso, todo ese proceso de crisis, es un proceso que nos ha acompañado en realidad a muchísimos estados en la última década. Y eso es lo primero que hay que decir del caso chileno. O sea, aquí, sea lo que sea la reforma implantada por el gobierno de Gabriel Boric, el que tire la primera piedra, la verdad es que no está libre de pecado. Porque aquí, una política nacional del litio, o sea, a ver, ¿cuánto tiempo que sabíamos que la electricidad iba a ser muy importante? ¿Cuánto tiempo? Que los motores eléctricos iban a ser muy importantes, que los autos iban a ser eléctricos, que el calentamiento global. ¿Cuánto tiempo que sabíamos eso? Bueno, sabíamos que el litio era un recurso muy interesante para el futuro. Podríamos haber llegado a esta instancia con este tema resuelto normativamente, lo que genera ausencia de roce y ausencia de problemas de inversión, podría estar resuelto normativamente, que ya es una gran virtud, y podríamos haber llegado además eventualmente con alguna propuesta más inteligente de cómo sea conveniente, tanto para los privados como para el sector público. Bueno, no llegamos así. Entonces, y llega este gobierno y el gobierno tiene que tomar la decisión de hacer una apuesta al respecto. A mi juicio es una apuesta más política que técnica, esa es mi opinión, yo no soy experto en el tema, pero lo que yo veo es una propuesta más política que técnica. Aquí me refiero con una propuesta más política que técnica, que lo que están buscando es una negociación con los mismos actores. Una negociación conveniente para el Estado, un acto de presionar, entendiendo que la contraparte también entiende que la realidad la está presionando, y por tanto hay una posibilidad, una oportunidad de llegar a alguna clase de acuerdo. Y por tanto veo que toda la norma, como ya lo dibujó el ministro de Hacienda, toda la norma en su carácter general puede modificarse. Ya se dijo, puede ser que no sea mayoritario el Estado, ya se dijo, en rigor puede ser una estrategia sobre el litio y no necesariamente una empresa del litio. Se nombra la empresa, pero podría, ya que queda a cargo Codelco, bueno, la empresa del litio un poco queda en duda si Codelco va a crear una filial, cuál va a ser la figura, no está diseñada. Y no pretendía tampoco estar diseñada. Entonces me parece que es una apuesta que tiene sí un problema, no necesariamente es un defecto, es un problema que se puede resolver mejor o peor, y que es súper simple. Chile es un país que tiene ventajas comparadas muy importantes, no por la cantidad de litio, sino por una cosa muchísimo más interesante en minería que ha hecho que Chile sea un país tan importante, tan beneficioso para hacer minería, y no solamente tener minerales, sino que es el hecho de que está, es una playa en la práctica, está al lado del mar. Llegar a un puerto es sencillo. En muchas zonas mineras del mundo hay que pasar por tres países, en algunas zonas del mundo hay que pasar por uno o dos gobiernos que son provisionales, en muchas zonas del mundo para hacer minería tienes que recorrer grandes distancias, tener una infraestructura bastante sofisticada, en fin, no es el caso. Chile tiene un beneficio extrañísimo de tener una cordillera justo al lado prácticamente del mar en términos geográficos. Entonces, tiene esa ventaja y por tanto siempre va a ser atractivo. Ahora, ¿cómo conviertes esa ventaja en un plan de desarrollo? Bueno, esta estrategia del litio se supone que tiene alguna incidencia en un plan de desarrollo, si se logra, no me queda claro que se vaya a lograr, lo que sí es problemático, como decía, es el manejo de los tiempos. O sea, tú tienes que tener una capacidad de acción temprana, muy rápida, muy veloz, si pretendes que tu empresa nacional del litio, qué sé yo, se desarrolle, aprenda del negocio, no se ve muy fácil, digamos, esto no es llegar y meterse en el negocio y empezar a probar si puede ser capaz de agregarle valor al litio, en fin, no es tan sencillo. Por tanto, es un trabajo bastante sofisticado, bastante complejo, donde además el Estado confiesa de manera flagrante que no está dispuesto a invertir dinero propio, o que prácticamente nada, y que necesita inversionistas también. Entonces necesita inversionistas, necesita la logística, necesita muchas cosas. Por tanto, es una estrategia, es un modelo por armar, para decirlo en términos simples, es un modelo para armar y esa armazón se va a producir en las siguientes, no sé, seis semanas, ocho semanas, yo me imagino que este es el momento donde se va a crear realmente la estrategia. Perfecto. Hablando de eso, en ese contexto, el tema metámonos mal en la política, ¿te sorprendió la reacción local versus la reacción de afuera? No, no me sorprendió. Es que no me sorprendió, porque, a ver, desde afuera, hay dos lecturas desde afuera. La prensa entendió nacionalización. Se me sorprendió, me sorprendió medio como el Financial Times cometiera ese gran error. Como que no sabía que el litio ya era chileno. Claro, lo digo como nacionalización, pero es básicamente porque el titular les cuadró en una dirección, qué sé yo, bueno, un error. Luego, los que analizan el negocio se dieron cuenta de que estaban todas las fronteras abiertas, por tanto, se puede ofrecer, o sea, se puede entrar a jugar. Entonces, entendieron que estaba la oportunidad de ocupar ese tablero de ajedrez medianamente construido para poder hacer jugadas dentro. Y eso, en términos de los inversionistas, está bastante claro. Yo creo que hay muchas oportunidades que se abren. En ese sentido, se convirtió en un elemento dinamizador. Internamente, yo creo que hubo una... La principal virtud política del comunicado es una cosa muy sencilla, pero que el gobierno no había logrado nunca, y es que no se filtrase la información antes. Y al no haber ninguna filtración, la derecha dio vuelta en círculo, demostrando que la derecha no tiene una capacidad de reacción muy brillante a la rápida. Lo que pasa es que el gobierno se sabía todo antes. Dos semanas antes ya se sabía todo lo que iba a salir. Entonces, pero la derecha ha cometido mil errores. El error más patético es decir, ahora nos va a ganar Argentina, porque están ofreciendo mejores cosas. O sea, si alguien después de estar diciendo la importancia del clima de negocios en Chile, la importancia de tener políticas serias, si alguien después me dice que entonces Argentina nos va a pasar porque hizo un ofertón, entonces dígame qué está pensando, porque si se trata de ofertones, digamos... Pero ahí tenés un ejemplo del tema Mac, del tema como el contexto que le quería dar a la conversación. En Argentina, el tema de la minería se maneja a nivel federal, o sea, el gobierno nacional tiene injerencia, pero muy poca. Entonces, Salta, Jujuy, y se me olvida la tercera provincia del norte argentino que tiene el litio. Cada una tiene una política de litio que es diferente. Y literalmente, la política del litio de Jujuy y de Salta es más o menos... El primero que llega con Luga se la lleva, ¿no? Y la verdad que hay mucha inversión que, de ahí a que se traduzca que estén exportando litio, falta. ¿No? Y entonces es curioso. Porque, ¿a qué voy? Porque es curioso. Tenemos yo, por lo menos, mi lectura y por qué me interesa el tema. Yo veo una tensión, y que la veo como un aspecto muy negativo, y eso que soy una persona que me gusta las finanzas, creo que son el aceite, la economía, es una realidad. Pero sí le tengo miedo a que se crean estos hijos, porque el capital, digo, el capital lo regula, pero es imposible de regularlo realmente. Los países no se van a poner de acuerdo. Sería una... sería muy voluntarista, pero efectivamente el capital ahora tiene tanto poder, versus, usando los parámetros de la métrica izquierda-derecha, versus el trabajo, y versus las democracias, porque si al capital, entre comillas, no le gusta algo, se va, se va a otro lugar, y te deja una política pública, a lo mejor tiene todo el respaldo popular, y por ahí hasta técnicamente es buena. ¿No? Porque no, porque algunos dicen, no, pero lo que pasa es que el capital te disciplina. Pero te disciplina hasta qué punto. Y ojo que yo digo acá, la gente que nos escucha, yo que también no trabajaba, hoy no existe, hay, pero no existe así, 10 capitalistas con cuernos que se juntan, los cumplidos y dicen, nos vamos a cagar a tal país. El capital es amoral, es súper pragmático, toma decisiones basadas en retornos. ¿No? Y ni siquiera retorno. O sea, un ejemplo que acá les doy siempre, y lo doy también a Argentina, que está en Argentina, Enel, Enel es una empresa del Estado italiano, controlada por el Estado italiano, muy, muy, muy rentable, ¿no? Que el Estado italiano la controla solamente con el 30% de las acciones, el resto se transan en bolsa. Pero el señor Starachi, que le queda boca ahora a mitad de mayo sale, pero él tiene una responsabilidad fiduciaria, esto lo hablamos Fran con Rodrigo hace dos semanas creo, el señor Starachi, que maneja Enel, tiene una responsabilidad fiduciaria de que la empresa gane plata, para pagar los sueldos y jubilaciones de los empleados públicos de Italia. Eso es cuando va al Congreso cuatro veces al año, no sé cuántas veces, es eso, ¿no? Entonces él dice, a ver, yo voy a invertir en Chile, con todos sus problemas, puedo sacar la plata, la puedo llegar de vuelta a Italia, tengo una rentabilidad más o menos asegurada entre el 6 y el 10%, etcétera, o voy a invertir en Argentina que no puedo sacar la plata, las tarifas me las tienen congeladas, pierdo plata, no, yo voy a invertir en Chile, o en Colombia, o en Brasil. Y eso no es porque el señor Starachi no le gusta a Argentina, o está en contra del kirchnerismo, o del macrismo. Es una cosa con una razón muy pragmática, es el extremo del ejemplo que acabo de dar, pero esa tensión se vivió incluso, bueno, no sé cómo se vivió desde España, pero se vivió este año también, o el año pasado, en Gran Bretaña, que una primera ministra se la pitió el gobierno en tres semanas, se la pitió el mercado, es lo que se llama un mini presupuesto, y en tres semanas los bonos británicos se fueron casi peor que los de Ucrania, en un día estuvieron peor, el mercado lo encontró con una falta de responsabilidad económica, y se pitearon un gobierno, y no hubo ni siquiera una marcha en contra, fue el mercado de bonos. Entonces, cuando dice, oye, uno puede decir, oye, está bien que lo hicieron, yo personalmente, está bien, porque era una locura lo que estaba haciendo, pero desde el punto de vista filosófico, a eso quiero entrar. ¿Dónde está ese balance? Porque el capital realmente tiene mucho poder. A esto quiero sumar el contexto, ¿no? El contexto que estamos viviendo acá en Chile, político bastante difuso, por decirlo de alguna manera. A ver, a ver, mira, hay varias cosas. Primero, aquí en España está pasando ahora, en este instante, que está la discusión de Ferrovial tomó la decisión de irse a Holanda. Ferrovial es la empresa de construcción más grande de España, una de las más grandes del mundo, compite entre las empresas no financieras, no tecnológicas, más grandes del mundo. Bueno, y se fue, se va a Holanda, y el gobierno... ¿Amenazó con eso o se va? Se va, se va. O sea, ya tomó la decisión. Pero, el gobierno le está diciendo que no se puede ir, pero sí se puede ir. Entonces, hay un conflicto que está interesante, en términos de cuánto puede hacer realmente el Estado, en términos jurídicos. El gobierno español, hace ya unos 20 años casi, cuando se iba, a propósito de las empresas que llegan a Chile, cuando se iba a vender en empresa España, el gobierno intervino y no permitió la venta a los alemanes. Entonces, es bien potente. Bueno, más allá de eso, de ese conflicto que ustedes describen, entre la política y los sectores financieros, fundamentalmente, pero en general, es uno de los grandes temas del presente. y va a ser seguro del futuro. Y con un agravante, además, que los chinos han vuelto a demostrar que la incidencia del comercio puede ser más grande que la del sector financiero. nosotros veníamos con una dinámica en la cual en Occidente asumíamos que la potencia del sector financiero, por su velocidad de inversión, por su potencia, por sus 4.000, 10.000, 20.000 millones de dólares que podían llegar de la nada, dibujaba el mundo fácilmente. Los chinos han demostrado que ellos con una estrategia fundamentalmente comercial, de relación comercial, son capaces de tomar control, bastante control, del mundo. Entonces, ahí hay toda una serie de asuntos. Pero el gran problema es lo que decía Fran, respecto a la política. A ver, lo que está pasando en todo, en muchas partes del mundo, no digo en Occidente, aunque en realidad me refiero a Occidente en el sentido de las instituciones occidentales creadas en Occidente para funcionar, con el capitalismo, el Estado, las formas de articulación entre la política y el dinero, en fin. Esa articulación está fallando. Digámoslo así, el liberalismo económico no se comporta en consonancia con el liberalismo político. Qué buena frase. No cuajan del todo. Y entonces, el liberalismo económico se vuelve disruptivo para efectos del liberalismo político bajo ciertas condiciones que no se producen con mucha dificultad. Aparecen con cierta facilidad. Entonces, en ese contexto, en ese triunfo abrumador del liberalismo económico sobre el liberalismo político, que abrumado por esta problemática, además, queda preso de los sectores conservadores que están neoconservadurismo, generó la idea de que, bueno, ellos pueden aceptar el cambio económico y no tanto los cambios en otras dimensiones. Y, por tanto, el liberalismo político queda en una situación bien compleja y atrapado, por otro lado, con una barrera que el liberalismo político había movido hacia un poquito la socialdemocracia, un liberalismo con algunos elementos sociales, y que la socialdemocracia y las izquierdas tomaron y dijeron, bueno, no traiganlo más para acá. Entonces, está tironeado, caloneado por muchas partes, pero las instituciones que nosotros tenemos fueron las instituciones forjadas por el liberalismo político. Por tanto, la estructura institucional de todo Occidente y de todos los países, incluyendo los no occidentales, casi todos, tiene una estructura que está basada en principios del liberalismo político. Y, entonces, esta estructura tensionada vive en... tiene que ser la que administra, la que ejerce poder sobre una realidad que en realidad no tiene mucha capacidad de control. Entonces, es allí donde la política pierde peso y se produce el malestar social. Bueno, pero ahí totalmente de acuerdo, Alberto, en ese... ¿Por qué? Solo para agregar... Tú lo ves, por ejemplo, con el debate que genera, que aún genera, pero menos, porque todo el mundo sabe que no va a ser realidad, pero el tema del impuesto al patrimonio, la riqueza. que a mi modo de ver, y lo digo esto teniendo cierta información, siempre fue moneda de cambio, porque en la práctica, más allá de que si uno le ve valores éticos, morales, o valores políticos desde el punto de vista de la política filosóficamente hablando, tiene su lógica. Pero en la práctica, porque el capital se va y se mueve, es muy difícil de implementar y a lo más el primer año recaudas y después se convierte en una juzga de capitales que te quita una base positiva que no te impide un montón de cosas. Y yo, que es como lo que digo donde está esa tensión, porque, por ejemplo, lo, bueno, en ese caso lo vimos perspectivamente, pero si tú lo piensas que yo todavía también son cosas que guardo, en abril del 2021, plena pandemia, el Financial Times escribió una editorial que lo publicó en la portada, en la edición de papel, que dice, a lo mejor es hora de repensar un impuesto al patrimonio. Esto lo vienen diciendo algunos millonarios liberales de Estados Unidos que han avanzado poco porque no lo han pescado, pero como Mike Bloomberg, el mismo Warren Buffett, dice, no puede ser que como porcentaje de ingresos mi secretaria pague más impuestos que yo, porque con herramientas totalmente legales el capital paga muy poco impuesto. Un tipo como él, los más, hace un par de meses, que en activos tiene miles de millones de dólares, pero vive, nunca los retira, entonces vive con préstamos y después los paga cuando vende acciones, pero cuando vende esas acciones, como es capital, paga una tasa de impuestos que es muy por debajo lo que pagaría si eso se categorizara como un sueldo. Entonces, cuando salen algunos pensados diciendo, bueno, hay que subir los impuestos a esta categoría. A mí me llegan muchos mensajes de altos ejecutivos de los grandes equipos económicos que ganan muchas lucas bajo cualquier contexto y me dicen sí, pero eso lo voy a pagar yo porque no mi jefe porque mi jefe paga impuesto por capital, no por el sueldo. Bueno, ese es un gran... A ver, todo esto son las contradicciones que generan el grueso de las crisis en términos de la relación entre política y economía, pero en realidad mediado por un principio fundamental que en la sociedad cuando no funciona siempre se vuelve disruptiva que es un principio de justicia de sentido común. Esto es lo que pasa con las grandes reformas tributarias. En las grandes reformas tributarias normalmente los gobiernos van y dicen vamos a ir a buscar el dinero ahí donde están los ricos y luego empiezan a hablar del 10% más rico. En el 10% más rico decir rico a la gente que está en el primer desil entonces ¿quiénes pagan finalmente? Los que pagan son los profesionales. Ahí llega el reventón. pero el reventón porque son personas que todo lo que ganan lo gastan por lo tanto ya pagan una alta tasa por el IVA y les va a cobrar 35, 40%, 45% de sus ingresos. Entonces eso es un reventón total y evidentemente entonces ahí te dicen bueno pero entonces y esos además no tienen defensa política porque te agarran el gráfico y te dicen pero si tú estás aquí en el 3% más rico en el 2% más rico tú estás aquí ¿qué vas a decir? porque para un ciudadano del resto de los percentiles o alguien que está en el percentil 30 ¿qué le vas a decir tú? va a creer que son personas que creen que la teletón recauda mucha plata no saben lo que significa realmente recaudar 35, 40 millones de dólares en términos del movimiento de las finanzas públicas el movimiento de las grandes corporaciones no tienen no distinguen creen que los súper ricos son gente que tiene mansiones gigantes y eso es todo pero lo súper rico la casa no es ni el 0,1 0,0001 del patrimonio en fin o sea es una es una locura entonces el sentido común en esas dimensiones es prácticamente imposible o sea nadie entendería ni siquiera ni muchos ejecutivos probablemente entenderían la forma en que Elon Musk maneja sus empresas es incomprensible porque efectivamente es un mecanismo en el cual empresas que no tienen clientes todavía y que tienen 30 mil millones de dólares que hay que inyectarle todos los años que para gente normal le dirían usted tiene un déficit pero como es Elon Musk no tiene hay que inyectarle entonces y que vive y que vive en un sillón es un tipo muy particular o sea yo le tengo tengo como le admiro he leído bastante él hay pocos que le cabe el sombrero de genio es un genio que ha creado tres empresas que han disruptado no es la palabra pero han completamente revolucionado la industria en la que entraron ¿no? que vive entiendo que no vive con sus señores y sus hijos que no están separados ni nada vive como en un sillón en un departamento de dos dormitorios no duerme le gusta fumarse sus pitos oye oye lo voy a voy a tener que interrumpir dos segundos porque obligadamente nos tenemos que ir a una mención y ya volvemos con más aquí en Juntos y Revueltos regresamos a Juntos y Revueltos la conversación política que quieres escuchar bueno seguimos con el programa de hoy para quienes se están sumando a las transmisiones en vivo les cuento que estoy conectada con Iván Weissman como todos los viernes y también se sumó particularmente hoy día Alberto Mayor yo quiero sumar un ingrediente al análisis y preguntarle a Alberto su opinión a propósito de estas tensiones que estamos conversando entre capital mercado y política que es también todo este debate que se han dado en torno a los riesgos que hoy día presenta la democracia representativa y también bueno en términos de populismo todo lo que ha pasado con la agenda de seguridad y aquí en Chile con un factor bastante peculiar que es una elección no elección que es lo que vamos a vivir el 7 de mayo lo digo elección no elección porque paradójicamente la gente va a acudir a las urnas de una manera muy desinformada y desconectada pero por otro lado los resultados en la composición del consejo van a ser determinantes para las decisiones que vayan a tomar los representantes políticos y el reordenamiento de las piezas de ahí en adelante ese es otro elemento de tensión que aquí en Chile lo estamos abordando también de una manera bastante paradójica más allá de la discusión si esta nueva redacción de texto constitucional va a terminar siendo aprobada o no como estás viendo el panorama desde allá a ver mira Chile tuvo un periodo que yo llamo ciclo de crisis que partió en el 2011 todavía no salimos y está garantizado que no vamos a salir rápido porque está muy claro eso pero y se podrían decir muchas cosas sobre ese ciclo que a todos los países cuando llegan un momento como este más o menos les pasa la típica trampa a los ingresos medios que efectivamente son desafíos muy importantes pero que se pueden resolver te pueden decir muchas cosas lo que está claro y es el gran problema es que resulta que Chile tuvo reventones sociales de gran tamaño yo diría 7,58 grados Richter 2011 9,9,5 grados Richter 2019 y esos dos años son dos años donde esos reventones sociales ocurren el 2011 en más de 50 países y el 2019 en más de 60 países 55,65 redondeando esos ciclos se produjeron en 8 años de diferencia el anterior ciclo al 2011 fue el 89 22 años de diferencia el anterior ciclo al 89 fue el 68 21 años de diferencia más de 20 años más de 20 años y de pronto 8 años 2023 yo sigo el tema de conflictividad en todos los países del mundo vamos haciendo con mi equipo revisión y seguimiento este año si sigue como va va a entrar en un ciclo de alta envergadura de protesta a nivel mundial y si va a estar en un número de 60 65 estaríamos hablando de un equivalente al 2019 y si hablamos de un equivalente al 2019 estamos hablando de que luego de tener 8 años de diferencia pasamos a tener 5 años de diferencia solamente y con una pandemia entre medio con dos años que no podía haber ningún tipo de reventón social o sea es una situación bastante bastante dramática desde el punto de vista de la capacidad de relación de relación de los sistemas políticos con la ciudadanía porque la gran falla en este tema ocurre en los sistemas políticos y lo que hay detrás es un fenómeno que se llama malestar social para lo cual los sistemas políticos no entienden nada ni les importa ni les importa ¿por qué? primero creen que el malestar social es fundamentalmente un fenómeno afectivo emotivo y en segundo lugar porque piensan que el malestar social es lo contrario del bienestar social o sea que si tú pones políticas de bienestar se va a quitar el malestar social y ambas cosas no son reales la segunda no porque no sea algo cierto sino porque es más complejo pero no son reales y me explico en primer lugar el fenómeno de malestar social toda la literatura especializada señala que un fenómeno cognitivo no es un fenómeno afectivo cognitivo significa que hay un proceso de aprendizaje donde la persona comprende incorpora una información que procesa en forma de malestar por tanto no es que tú le digas suba el ánimo segundo fenómeno lo más importante ¿es falta de bienestar social? no fundamentalmente es la pérdida del sentido de la experiencia social eso es lo fundamental la sensación subjetiva de una falta de libertad por pérdida de sentido de la experiencia en la sociedad y esa pérdida de sentido tiene obviamente muchas veces que ver con déficit democrático o con déficit social económico en fin de todo orden pero es una pérdida de sentido por eso hay países que tienen dictaduras por ejemplo que no tienen grandes estallidos de malestar social y son países pobres dictatoriales y todo pero la experiencia puede ser una porquería de experiencia pero tiene sentido la experiencia es una dictadura está claro lo que es sí oye ¿sabes de lo que me acordé? solo para ponerlo para poner un punto un reportaje que hicieron en El Salvador y entrevistaban a la gente y la gente algunos decían bueno ¿y qué me ha dado la democracia a mí? cuando le preguntaban si estaban de acuerdo con el carácter autoritario que estaba tomando el gobierno y la pregunta que se hacían era bueno ¿qué me ha dado la democracia a mí? como que eso a propósito de la pérdida de sentido era una muy buena pregunta pasa que a nivel macro con la gente con la macro no come porque fue el problema por el tema de Chile aunque en la práctica si tú das ejemplo si tú me vas a alcanzar a lo que fue Europa o sea tú estás viendo Europa Europa vivía en guerra y la gente critica la Unión Europea y la paz después pero nunca este es el periodo de paz hasta que rompió Rusia y Ucrania hasta ese era el periodo de paz más largo en la historia europea no es moderno en la historia o sea 3.000 años nunca había pedido tanto tiempo en paz en Europa entonces algo funcionó y tenemos una social democracia y el estado de bienestar que obviamente llegó a fin de su ciclo que efectivamente en la práctica le mejoró la vida a la gente ahora Chile se agotó yo quiero hacer un punto yo siempre creo que por el hecho que yo vi mucho tiempo afuera y volví para mí mucho más importante mucho más como la razón del estallido de ese malestar que habla Alberto en Chile no tiene que ver tanto con las lucas que no quiere decir que las lucas no sean importantes pero Chile es socialmente muy desigual yo he vivido cinco países incluso en Argentina lo conozco mucho el otro día este video que se viralizó del chileno que estaba comprando en Argentina acá fue Trending Topic y lo habló en el programa La Data lo hablaron en un montón y entrevistaron a un argentino que vivía hace 15 años en Chile un ejecutivo de un banco y lo ponían porque entrevistaron al chileno entonces la verdad que decía el argentino dice mira acá usted siempre se quejan usted no sabe lo que tienen entonces yo mi teoría es que hasta cierto punto como Argentina socialmente mucho más cohesionada que Chile eso actúa como un tapón para que no haya un estallido porque cuando hay mini estallido en Argentina se solucionan con plata mientras que Chile no como dice Alberto el problema necesariamente no es necesariamente la plata pero acá hay una una sociedad mucho más horizontal que hace que el hecho que estén a ver si uno lo piensa volviendo a la democracia en el año 83 la inflación promedio en Argentina ha sido 80% y excepto dos años la pobreza nunca bajó del 30% o sea son cosas que por eso a mí cuando me dicen no ustedes en Chile aguantan mucho no no ustedes aguantan mucho ustedes les dan 2 pesos con 50 si es para la casa allá explotan el metro queman la ciudad eso sí cada 30 35 años no quiero decir que esté bien o mal bueno está mal lo que voy es que en Chile el hecho que sea desigual socialmente no que una persona de bitacura las cuentas providencias tiene más en común con una persona de la clase media de Valencia que con una persona que vive en Merivilla porque se compran la ropa en Sara y escuchan la misma música en Spotify y ven la misma serie en Netflix culturalmente somos más cercanos eso que una persona de clase media baja o clase baja o trabajadora baja de Merivilla por usar algo entonces eso es complicado eso no absolutamente a ver esto esto es en Antropología 1 se enseña cómo funcionan las sociedades tribales por ejemplo en las sociedades tribales el elemento disruptor por definición es la desigualdad la desigualdad en todas sus dimensiones en el trato en cualquier cosa de hecho las personas que tienen que tienen menos resultados positivos en lo económico a fin de año tienen derecho a fin de año en la fiesta de fin de año a insultar a los que ganaron más a denostarlo una tarea va a implementarlo claro se entiende se entiende bueno en Chile existía un poco en la oficina el minuto confianza el minuto confianza pero es justamente parte de cierta cultura fue mermando eso incluso la desigualdad estructurada super estructurada del patrón del fondo en Chile es una estructura que contemplaba estos equilibrios de una manera muy asimétrica pero los contemplaba por de pronto hasta los 14 años los niños eran todos iguales por de pronto y en la noche en el carrete también eran todos más o menos iguales más o menos al menos se jugaba que eran iguales entonces hay mucho de eso que en Chile no existe efectivamente y es parte de los detonadores yo aquí por ejemplo en España es impresionante en los bares como las personas conversan en la cafetería personas de muy distinta clase social el abogado un bufete de abogados importante del centro los médicos súper importante están conversando con la gente que hace el aseo y que están tomándose un café en la misma cafetería en la mesa de al lado eso es con las con las casacas amarillas de hacer el aseo entonces y eso es muy normal y la gente conversa y conoce la vida de toda la gente de su bar del cartero o sea es súper normal y no y hay un nivel de solidaridad en ese sentido no solamente por la diferencia en general yo veo chicos en el cine de 16 17 años que van con su compañero de colegio ciego con su amigo ciego al cine no sé cuántos jóvenes en Chile van con su amigo ciego al cine o gente adulta mayor que se está que su mejor amigo está a punto de morir se está súper grave lo agarran se lo llevan al café lo sientan no pueden ni hablar lo he visto y le sirven el café le ponen el bocadillo en la boca lo ayudan a comer mientras ellos conversan para que escuche y se distraiga entonces efectivamente en Chile esas dinámicas por una serie de razones muchas veces fundamentadas o sea no digo que no porque el estilo de vida mucho más presuroso mucho más exigente en fin por muchas cosas eso no existe con un gran estrés en los hogares en términos de deuda ustedes ven la encuesta de presupuestos familiares es infernal y la encuesta de presupuestos familiares no incluye deuda no incluye deuda no incluye el pago de créditos si uno si uno juntara el dato de los créditos con la ingresa de presupuestos familiares con la encuesta de presupuestos familiares los datos serían desbordantes en problemáticas entonces tú tienes allí todo eso altera la salud pública altera toda clase de dinámica entonces claro estamos viviendo y está pasando en todas partes del mundo pero en Chile muy fuerte además la pérdida de la expectativa respecto a esta al gran movilizador de nuestra civilización que es la educación además entonces tenemos un cóctel bien complejo que no estamos teniendo la estatura para resolverlo por tanto termino diciendo con esto que todo este proceso o sea el malestar social es tan grande que se comió la solución que habían encontrado que era la convención constitucional como se dieron las elecciones en su momento mucha gente ya no quería que saliera de ahí una constitución pero pero el malestar se comió una herramienta que había diseñado todo el sistema político todo pero una amiga mía a ver solo súper rápido porque nos va a quedar poco tiempo pero quiero me hiciste pensar una amiga mía me dijo no lo que se comió el malestar social fue el crimen el delito lo sacó de la agenda es que sí pero ¿por qué el crimen aumenta? porque la sociedad se vuelve se torna completamente anómica ¿por qué el crimen? a ver el crimen como todas las desviaciones de norma requiere un ecosistema no basta con que existan los criminales existe un ecosistema voy a ejemplificarlo de manera muy simple si yo me dedico a secuestrar gente y a los secuestrados los guardo en mi casa donde yo vivo en mi barrio ¿ustedes creen que en dos o tres años mis vecinos no se habrán enterado que yo en realidad secuestro? entonces la pregunta es si el vecino va a llamar por teléfono diciendo si mira pasa algo raro en la casa de un vecino mío yo no voy a dar mi nombre nada pero ¿por qué no vienen a revisar? eso es lo que pasaría en cualquier sociedad cuando no haya anomia cuando haya anomia tú decís ya no es tema mío que ellos lo vean ellos porque además yo me meto en un lío y qué sé yo entonces se requiere la concurrencia del resto esto suena horrible porque todos queremos sentir que los delincuentes son unos monstruos y nosotros no lo somos pero se requiere nuestra concurrencia para que ocurra eso y esas dinámicas del crimen tienen que ver con no entender que el estallido social fue la rotura de todos los tejidos de una sociedad es un estallido social o sea ¿por qué la gente que piensa en lo que significa no sé en la época del estallido los estallidos oculares y entiende que se perdió un ojo ¿por qué no entiende que el estallido social significa que se está perdiendo una sociedad? eso es lo que significa entonces ese daño ese deterioro obviamente genera caos y eso y el caos es el alimento del lumpen sí ahí lo que yo pensaba es que hoy día conciencia en relación a ese ecosistema no existe y la respuesta política no es abordarlo desde lo sistémico sino que es más bien reactivo punitivo persecutor aislar al criminal y encontrar la solución bajo esa vía el otro análisis más complejo hoy día no está sobre la mesa pero por ningún lado y además peor que eso a ver tenemos un problema complejo tenemos un problema complejo y ¿qué es lo que hacemos? decimos que este problema se resume en los policías lo dijo por la izquierda primero echándole la culpa de todo a Carabineros y lo dice la derecha ahora declarando los santos a ver reducir los problemas de la política a la policía es buscar soluciones tribales a problemas de sociedades complejas es así de simple y problemas soluciones tribales a problemas complejos también se llama fascismo o sea es realmente una respuesta muy equivocada estamos yendo por un camino o sea si alguien cree estamos en un camino de salida firmo firmo que no o sea no siento nada en carrera si no es así lo que pasa es que esto da para 10 programas pero lo que pasa es que uno empieza con los chicos el otro día escuchaba en un programa en un podcast a una a una a un analista que me hizo súper sentido porque lo vivo yo en Santiago él decía él decía que el tema de la seguridad más allá del aspecto cultural y político y el contexto está afectando en la práctica en forma muy dramática el día a día de la gente los restaurantes cierran antes porque la gente se quiere no tiene miedo irse muy tarde el tema de subirte al Transantiago muy temprano en la mañana a ir a trabajar tener miedo de que están los lupes que estén volviendo borrachos o drogados y que te asalten yo los que me conocen en persona el Roberto me conoce soy alto soy vehemente imponente soy un poco bajo para mi peso quizás pero yo te digo yo vivo en el parque forestal y me cuesta si estoy en la casa de mi mamá que vive en Ñuñoa provincia de Ñuñoa agarrar un Uber después de las 11 no quieren ir al parque forestal a dejarme y yo cuando agarro uno y me lleva no me gusta manejar me bajo mirando a los lados y abrir la puerta súper rápido y subir a mi departamento o de mi papá y eso o si por ejemplo voy a la casa de una de mis hermanas que vive en las comunas del rechazo como le digo yo y me han prestado un auto estoy pensando el tema de la encerrona o sea yo he cambiado mi forma de comportarme a raíz de eso entonces si yo que soy parte de una élite y que económicamente también soy parte comparado con la gran mayoría de los chilenos vivo eso que es lo que debe sentir una persona en un barrio mucho más vulnerable entonces yo concuerdo que pensar que todo pasa por la policía pero tiene que haber las soluciones no empiezan sino empiezan también con la policía y un montón de otras cosas más por supuesto pero un montón de otras cosas porque además las personas que sienten la posibilidad de ser víctima no han pensado que en otros barrios la mamá y el papá de los niños está preocupado no solo de que su hijo sea víctima no solo de que consuma drogas no solo de que sea sino que eventualmente pueda ser seducido y sea convertido en delincuente en criminal o sea es mucho más difícil es mucho más complejo y además con los horarios en los cuales tú sales y tienes que llegar y tomar dos horas de micro que se yo y llegar a la casa entonces tú estás todo el día estresado pensando en qué está pasando en tu hogar es muy complejo y es una realidad que efectivamente se aborda muy livianamente en términos de reformas urbanas en capacidad de reformar la ciudad y en reformas educacionales que es una cosa fundamental oye ya son las 9.58 me están haciendo la señal ahí atrás de que tengo que cortar la cabeza del programa muchas gracias Alberto Mayor por estos minutos de conversación Iván Weiss bueno nos encontramos el próximo viernes ya vamos a estar cerca a dos días de la elección así que probablemente eso también va a seguir siendo tema en los próximos programas que estén muy bien nos estamos viendo chao chao hasta luego gracias Alberto por haber venido gracias Fran hasta la próxima chao y yo me aprovecho de despedir también de todos y todas quienes se conectaron a las transmisiones de Juntos y Revueltos disfruten su fin de semana largo y nosotros nos encontramos el próximo martes a partir de las 9 de la mañana que estén muy bien chao chao